Figura del boxeo revela las razones por las que Canelo Álvarez no podrá noquear a Jaime Munguía. Pese a ser la cara actual del boxeo, la reconocida figura cree que Canelo ya pasó su mejor época. Saúl Canelo Álvarez lleva poco más 15 años en la cima del boxeo. A lo largo de su carrera ha enfrentado a los mejores peleadores del mundo, pero en su última etapa como profesional, está muy lejos de poder noquear a Jaime Munguía, o al menos eso piensa una figura del boxeo que dio a conocer recientemente las razones de su declive. Dicho reconocido miembro boxístico se trata del exboxeador y ahora entrenador Robert García. En una reciente charla que tuvo con Izquierdazo, el mexicano habló del desempeño de Canelo Álvarez, y reveló que ya no tiene esa convicción de noquear a sus adversarios, por lo que ve muy complicado que pueda acabar con el tijuanense Jaime Munguía. Asimismo, Robert García usó la pelea con Yermel Charlo para exponer una crítica constructiva hacia Canelo. La figura del boxeo dijo que su compatriota ya no da el extra si ve que va ganando, pues está en el punto de su carrera en que estas motivaciones ya pasaron a segundo término. Pienso que Canelo pudo ejercer más presión, varios golpes fuertes, tal vez quererlo noquear. Pienso que solo hizo lo suficiente para llevarse el triunfo. Creo que Canelo es de esos peleadores que cuando ve que va ganando, ya no da el extra, dijo el ex campeón. Robert García cree que Canelo vencerá a Munguía. A pesar de que dio a conocer las razones por las que Canelo Álvarez no podrá noquear a Jaime Munguía, Robert García cree que el campeón indiscutido de las 168 libras se terminará llevando la victoria de cualquier modo, ya que su experiencia está muy por encima del todavía invicto, 43-0-0, 34-co. No obstante, no descartó que el próximo 4 de mayo en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada pueda haber una sorpresa debido a que en el mundo del boxeo todo puede pasar, y más si hay una gran diferencia de edades entre ambos.